Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Cliset Lab un smartphone que tiene cresta ¡Kikiriki! Bueno, vale, lo dejo Lo que tengo en la mesa del Cliset Lab es el Oppo Reno 10x Zoom Edition Aquí lo tenemos La cresta, la aleta, como lo queráis llamar El caso es que no es el primer smartphone que tenemos en el Cliset Lab que tiene este sistema de apertura para su cámara frontal porque de hecho ya tuvimos a su hermano el Oppo Reno Pero sí que es el primero en incorporar ese sistema de cámara frontal retráctil más una cámara con un 10x óptico de tipo periscopio Tampoco es el primero en incorporar este tipo de cámara porque ya lo tenía el P30 Pro Pero sí que es el que incorpora estas dos cosas junticas al mismo tiempo Así que vamos con la review Para empezar lo que nos encontramos es un smartphone con pantalla extendida pero una pantalla extendida que llega a todos los sitios Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo donde tenemos un pelín más de marco que en la parte de arriba pero claro, en la parte de arriba no nos encontramos ni con agujero, ni con notch, ni con nada de nada ¿Por qué? Pues porque la cámara frontal la tenemos escondida justo en la aleta que os enseñaba antes y que voy a activar, vamos, así de fácil Como veis la aleta es bastante grande, lo suficientemente grande como para poner sensores La cámara frontal, el altavoz de las llamadas y también un flash LED que va a ser el que nos dé servicio a las cámaras traseras Es decir, que cuando vayamos a utilizar las cámaras traseras para hacer una foto con flash esto se va a desplegar Adicionalmente nos encontramos con un micrófono La cámara frontal cuenta con un sensor de 16 megapíxeles y un objetivo F2 Vamos a volver a esconderla Cuando tenemos un dispositivo con elementos mecánicos ya sabemos que hay más posibilidades de que las cosas fallen que si no nos tuviésemos Pero hay una cosa adicional que podría suceder cuando tenemos una cámara desplegada como esta y es que de repente se nos rompa con una caída Bueno, o no Porque para eso han inventado un sistema por el que es capaz de detectar una caída y así cerrar la cámara para que no se pueda romper de manera accidental Y vamos a comprobarlo Se ha bajado El sistema ha detectado que el teléfono se ha caído Para evitar daños la cámara se ha retraído Lo que sí que podemos asegurar es que este módulo es gran amigo de las pelusas ¿Por qué sacarlo del bolsillo? Y de repente encontrarnos con un montón de pelusilla y de polvo no solo en esta parte sino también en la parte trasera Habría que ver qué sucede si de repente se colasen otro tipo de partículas un poquito más contundentes como arena Y dicho esto aquí nos encontramos con una de las grandes pegas que tiene este teléfono y es que no cuenta con certificación frente a agua ni al polvo Algo por otra parte lógico teniendo en cuenta que estas partes mecánicas serían muy difícilmente solucionables porque para que puedan tener esa certificación tienen que ser dispositivos estancos Y en este caso pues ya con eso lo veo difícilmente Para finalizar con la parte del módulo a lo mejor algunos estáis preguntando Bueno si este es el altavoz que se utiliza para hacer las llamadas ¿Qué pasa? ¿Que cada vez que hablo por teléfono se despliega? No, porque aquí hay una rendijita que es la que lo que hace es sacar el sonido para que podamos escucharlo Pero es que además lo saca de una manera muy potente Así que no os recomiendo que si queréis privacidad tengáis el volumen al máximo porque se va a enterar todo el mundo de vuestra conversación Con respecto al resto del diseño destacar que cuenta con cristal para la protección de la pantalla Corning Gorilla Glass 6 y también cristal en la parte trasera Aprovechando que tiene cristal en la parte trasera podrían haber puesto también carga inalámbrica pero no lo han puesto Lo que sí que nos encontramos es un diseño perfectamente liso hasta aquí hasta que llegamos a este puntico verde que no deja de ser un elemento decorativo pero que además tiene otra función y es el que las cámaras no estén en contacto directo con las superficies cuando dejamos el dispositivo boca arriba encima de una mesa porque las cámaras están perfectamente integradas en el cuerpo del dispositivo es decir que el mismo cristal que recubre además toda la parte trasera es el mismo que cubre las cámaras esto como siempre tiene sus pros y tiene sus contras le da más grosor al dispositivo hace que por cierto el móvil pese bastante 215 gramos que está pues bastante por encima de teléfonos más o menos de este estilo y encima es ligeramente resbaloso este cristal así que tenemos ahí un poco de amor-odio hacia la construcción es una construcción sólida es muy bonito la verdad es una construcción muy bonita pero a cambio es demasiado pesado por lo menos para mí es gordito pero como decía tiene también sus puntos a favor y es que así han podido meterle no solo esta cámara 10x sino también una batería de más de 4000 mAh 4030 y algo algo así 4065 mAh que lo he mirado en la chuleta algo que viene especialmente bien sobre todo para su faceta de gaming que también la tiene claro volvemos otra vez a la pantalla una pantalla de 6,6 pulgadas de diagonal con un ratio del 93,1% es decir ratio de pantalla sobre cuerpo que no es de extrañar que tenga un ratio tan alto porque es prácticamente pantalla es una pantalla brillante, colorida se ve muy bien incluso en ángulos abiertos y que nos ha gustado mucho y posiblemente sea uno de los puntos más fuertes de este Oppo Reno por otro lado la resolución es Full HD Plus 2340 x 1080 píxeles lo que da una densidad de píxeles de 387 píxeles por pulgada si nos vamos a la interfaz puede que si no habéis tenido un Oppo en vuestras manos os resulte un tanto extraña si es Android pero cuenta con color OS sobre el sistema operativo Android va sobre Android Pie Android 9.0 y la versión de color OS es la 6.0 otro punto destacable es su procesador un Qualcomm Snapdragon 855 que se une a 8 GB de memoria RAM en este caso no tenemos ninguna pega en el rendimiento del dispositivo es un dispositivo que es fluido es potente además no se calienta excesivamente para el tema de videojuegos va muy bien para poder mantener el dispositivo fresquito y que el procesador dé el máximo rendimiento utiliza un sistema de refrigeración que aúna tres tecnologías diferentes por un lado un gel que es el encargado de mover el calor desde el procesador hacia el exterior por otro lado unas tuberías de cobre que serían por las que iría este gel y luego también una triple capa de grafito de esta manera lo que conseguimos y además que es muy 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 eficaz es que el dispositivo no se caliente porque de hecho nosotros cuando lo hemos estado utilizando y hemos estado jugando no hemos notado que la temperatura aumentase se nota que hay calor pero no se nota un punto en concreto en el que se está acumulando el calor y que eso puede penalizar el rendimiento del procesador como sucede con otros terminales para el tema de los videojuegos nos encontramos en ColorOS esta aplicación Espacio de Juegos en ella podemos modificar el tipo de rendimiento que queremos para nuestro juego modo de bajo consumo modo equilibrado modo competitivo en el que por supuesto el rendimiento del procesador será mayor pero también la batería disminuirá más rápidamente pero venga vamos a poner uno de mis juegos favoritos de cabecera y es uno de mis juegos favoritos no porque se me dé muy bien pero es que es entretenido me matan enseguida bueno pues aquí voy ay a lo loco a ver ¿hacia dónde caigo? ¿me voy a la lava? no, que entonces nada me matarían enseguida esto no tendría gracia voy a ver voy a caer en esa chocita un momentito voy a planear un poquito más ahí venga elijo el arma y ahora voy a ver a quién me cargo bueno en definitiva a la hora de jugar hay un par de cosillas que podrían haberse mejorado la primera es que cuando nosotros estamos escuchando el juego vemos una gran diferencia mejor dicho escuchamos una gran diferencia entre este altavoz y este otro este suena muchísimo más potente además el hecho de que sea de pantalla extendida es muy bueno para determinados contenidos multimedia porque el teléfono es más bonito pero a la hora de sujetarlo la verdad es que tener un poquito de bordes nos resulta un poco más cómodo no significa que no nos vayamos a acostumbrar a esto pero en comparación con otros teléfonos especialmente los de gaming vemos que hay hay un poco de de ventaja a la hora de jugar porque además tienes ves la pantalla mejor puedes ver estos cuadraditos que en el caso en el que claro si tienes así las manos y estás jugando pues hay determinadas informaciones de la pantalla que estás perdiendo pero en cualquiera de los casos la verdad es que se juega muy bien es un teléfono muy fluido la batería no está nada mal y de hecho en las pruebas que hemos hecho hemos aguantado pues con un día y pico largo de batería sin problema habiendo jugado no muchísimo no nos hemos tirado cinco horas jugando porque tampoco tenemos mucho tiempo ya me gustaría a mí pero sí echando pues una hora de partidita más luego pues un poco de youtube más un poquito de tal y ha aguantado bastante bien esos 4065 miliamperios hora de batería toma ya a bajos cazos casi sonríe que vas a salir en youtube en la parte de atrás nos encontramos con otra singularidad su triple cámara por un lado tenemos la cámara con objetivo normal que es la cámara de arriba que tiene un sensor de 48 megapíxeles y que normalmente hace fotos de 12 megapíxeles uniendo de 4 en 4 píxeles para obtener una mayor luminosidad la luminosidad de la cámara principal ayuda también a que estas imágenes puedan ser más luminosas porque es un f1,7 si nos vamos a la cámara de abajo nos encontramos con una cámara gran angular una cámara de 16 milímetros equivalente 27 milímetros equivalente es la cámara principal que tiene un objetivo f2,2 y un sensor de 8 megapíxeles y si nos vamos a la parte de abajo nos encontramos con la cámara más peculiar una cámara un objetivo tele que tiene un sensor de 13 megapíxeles es el objetivo menos luminoso de todos es un f3 y lo que sí que es singular es el hecho de que realiza fotografías tipo periscopio este sistema tipo periscopio funciona gracias a un prisma especular que está en la zona de la cámara lo que hace es recoger la luz y proyectarla hasta el sensor de esta manera podemos conseguir el espacio suficiente para obtener una distancia focal de 160 milímetros equivalente es decir un 10 por con respecto a la cámara gran angular que es un 16 milímetros equivalente 16 por 10 160 así que las imágenes capturadas por este gran angular 0,6 por por este 1 por y por este tele 6 por son las imágenes obtenidas por las cámaras de manera óptica es decir sin ningún tipo de ayuda digital si nos fuésemos al 10 por de la cámara ahí sí que nos encontraríamos con un zoom híbrido porque está utilizando el zoom óptico de los objetivos tal y como capturan las imágenes más ese aumento digital que le da el extra pero ese 10 por de esta cámara no es el 10 por del nombre del teléfono porque el 10 por del nombre del teléfono realmente es el 6 por en la captura de imágenes ¿se ha encendido? es un poco lioso pero así es bueno pues todo el rollo ese que os acabo de contar es la teoría pero ¿qué tal la práctica? porque nos hemos ido al mismísimo Roland Garros para poder probarlo y ya que estábamos por allí pues nos hemos ido a hacer fotillos a Nadal que por cierto ha ganado su duodécimo Roland Garros enhorabuena guapi ¡Gracias por ver el video! lo primero que hicimos nada más llegar fue probar las diferentes focales en este caso es una fotografía hecha con el gran angular aquí nos iríamos a la cámara cuando está disparando en el normal es decir la cámara de 48 megapíxeles que realmente hace las fotos en 12 esta fotografía sería un 2 por en este caso estaríamos hablando de un zoom digital hecha sobre el sensor de 48 megapíxeles esta imagen ya sería utilizando el 10 por que en este caso sí que sería óptico esta fotografía está hecha con el 10 por que realmente es una ampliación digital de la captura del 6 por de la cámara de periscopio y este es el 60 por que se puede alcanzar ya completamente digital aquí nos encontramos con una imagen que no es muy muy nítida pero que para algunas ocasiones pues nos puede valer y no nos podemos olvidar de la fotografía nocturna si hablamos de las fotografías automáticas en las que aprovecha precisamente la reagrupación de 4 píxeles gracias a ese sensor de 48 megapíxeles nos encontramos con imágenes que tienen mucho detalle y que son bastante naturales sin embargo también tiene un modo nocturno que si activamos nos quedan imágenes tal que así es decir son imágenes efectistas en las que es verdad que obtenemos más detalle en las zonas claras y en las zonas oscuras pero que desde nuestro punto de vista posiblemente se pasen en procesado así que dependiendo de qué tipo de imagen estés esperando pues puedes utilizar una u otra a nosotros particularmente nos gusta más el modo automático en general la cámara se comporta muy bien cuando estamos disparando en automático y sobre todo utilizando las focales ópticas sin embargo echamos de menos algunas opciones o que por ejemplo en el modo pro no procese tanto las imágenes es decir en términos generales la cámara nos ha gustado mucho pero sí que nos da la sensación de que deberían dedicarle un poquito más al software y aunque nos podríamos pasar horas hablando de fotografía y de algún detalle más de este Oppo Reno 10x Zoom Edition un par de detalles más no cuenta con mini jack con lo cual tendremos que utilizar unos auriculares con conexión usb tipo c o unos auriculares inalámbricos para poder escuchar nuestra música en cualquier caso el sonido que tiene es bueno puede que no sea el mejor de todos los que hemos probado pero sin duda alguna resuelve muy bien prácticamente cualquier situación por otro lado deciros que cuenta con 256 gigas de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas micro sd que normalmente no vamos a utilizar para ampliar lo más seguro es que utilicemos para poner una dual sim que también es compatible con eso porque la verdad que con 256 anda que no hay que llenarlo y mucho mejor el almacenamiento interno el precio del Oppo Reno 10x por zoom edición es de 799 euros un precio que tampoco está nada manteniendo en cuenta las características así que hasta aquí la review de este smartphone que por su pantalla por su sistema de refrigeración y por sus cámaras traseras su triple cámara se lleva nuestro sello clipete y por la cámara de arriba no y por la cámara de arriba no pues no porque la verdad es que es una cámara que bueno pues es retráctil es divertida se despliega bastante rápidamente pero no nos aporta muchísimo muchísimo más que un pelín más de pantalla en la parte de arriba no sé tampoco es que lo veamos una cosa imprescindible así que hasta aquí la review de este Oppo Reno 10x zoom edición nos vemos en el siguiente videorama ¡Gracias!